Muy buenas a todos y bienvenidos a Svpc, bienvenidos a un nuevo batalla aquí en Legión, en Valshara, ya tenemos aquí un pedazo druida, ahí tío, joder, vas a hacer paloma, que ha pasado, eh, 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 vale, pues muy bien, ahí lo habéis leído, no me he enterado, bueno, vale, eh, bueno, seguimos, hoy es día 4, si no me equivoco, sí, 4 de octubre del 2016, vamos a continuar con nuestras aventuritas por Valshara, a ver que nos encontramos por aquí, Chandris ha visto su último día de la noche, yo te sigo, ahí tenemos el aspecto del diablillo este, travieso, míralo, Chandris el deshonrado, yo me lo cargo por ti, no te preocupes. Espero que tú seas más fuerte que ellos, bueno, ya veremos, wow, no sé qué me ha hecho, pero me ha molado, espérate, este señor es como muy grande, ¿no? Sal de ahí, tío, hombre Joder, qué susto y no sé, qué bien Estaba ahí agazapado Ya aparece por atrás, guay Vale, me queda, seguimos, mata Cagraxis el corruptor Vale, y está aquí dentro No, no ¿Qué va a estar aquí, tío? No, 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 no Ah, mira, pero no estoy yendo mal, ¿eh? No estoy yendo mal Vale, tenemos que acabar con los demonios Ahí, ahí, que se note el celo Bien Genial ¿Eres tú, Cagraxis? No, esto es un diablillo Vale, supongo que se lo acaba de cargar Entra la caverna Zarpaluna Vale Estamos Camino correcto Y Cagraxis Coño, aquí hay Un tío encerrado Tienes que escalarme de Estajano El peligro es mayor de lo que crees ¿Tú eres Cagraxis? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Es un placer Claro, se le ha cargado ahora el Acaba de venir Habrá que esperar, ¿no? ¡Ajá! Ahí estás No sé por qué hago esto Porque ahora me parece que vendrá otra vez el El druida este Y le meterá una palizorra por detrás ¿O no? No, no, esta vez no Vale, ya lo tenemos que hablar con esta Xavius ha regresado Info a Zarpaluna del retorno de Xavius Vale Muy bien Xavius donde aparecía, tío En el bosque bruma azul de los Draenei Puede ser Una de las islas puede ser Ni idea colega Vale, ahora tenemos que entrar en el cubil de la archidruida Para informar Al colega este ¿Puedes subir por el tejado? No puedes subir por el tejado Joder Es que mal Meterte por ahí Tampoco puedes meterte por ahí Puedes al menos subir por aquí Bien Estoy atravesando todo esto, tío Pero como Vamos Como un loco Es aquí, vale Menos mal que está cerca Bien He entrado en el cubil ¿Y ahora qué? Zaron Zarpaluna ¡Hostia! ¿Tú eres Xavius? Como una imagen Señor de la pesadilla Como mola Está como enorme, ¿no? ¡Oh no! ¡Zaun! Hostia, mira Con cada golpe, tío Vuelve a su forma A su forma normal Lo siento, Zaun Es toda mentira No te lo creas Debe ser más fuerte Para resistirla ¡No, Zaun! Yo lo haré Por el poder de la luz Era estar la chica esta Que hemos sacado Ebelle Ebel Sí Pena de Zaun Ah, es un anillo O los hombros Sí, mejor Archidrueta del Valle Estupendo ¿Qué me queda? Vuelve con Malfurión Tempestida A la Arboleda de Cenarius No queda tiempo No queda tiempo Se requiere tu presencia En la Arboleda de Cenarius ¡Démonos prisa! Vale Entonces me estás diciendo Que ya me queda poco De Valshara No, pero no Me quedan un montón, tío Me queda un montón Aún de historias Vale Volvamos a la Arboleda de Cenarius Bueno, pues tenemos aquí A una Adriade Que está por el camino Bueno, me hemos atajado Pero muy mal Guía al Fuego Fatu Deber este oculto Para hacer ¿Qué sé? ¿Echo árboles? Vale, ahora me vinculo Con un Fuego Fatu Guau ¿Qué tengo que hacer? Busca los árboles florecientes Pero ten cuidado Con los peces hambrientos No puedo saltar ¿Esto qué hace? Entiendo Vale Supongo que si no me acerco A estos Círculos No pasará nada Voy a pasar Por aquí Voy a ponerme aquí en medio Así Vale, uno solo Bueno Pensaba que La onda expansiva Pillaba todos Vale Vale Bueno, me voy a ir en dos Uno más Y se acabó Perfecto Vale Y volvemos Bueno Mi suerte es sencillita Mola No sé tú No sé tú Pero yo no entiendo Un carajo De lo que dicen Los Fuegos Fatuos Sello preferido De Cinderella Hostia Me voy a cambiar Por el La sortija De Pluma Presto Sí, sí Pluma Presto Ahí estamos Gracias Y ahora Vamos a ver A Cenarius O sea A Cenarius A Malfurión A ver si despertamos A Cenarius Aunque me parece Que para eso Aún queda un cacho No sé por qué O no Quién sabe El Ocir Malfurión ¿Dónde estás? Tico Hay un gron aquí Saludos Vale Habla con Malfurión Cuando estés preparado Me das un anillo Ah, vale Tengo que escoger Una de estas Sí, sí Yo estoy listo Buena Animación ¿Un portal? Coño Y será Gracias por venir Nos enfrentamos A una terrible amenaza Eh, no me dejas ver No hacen falta Explicaciones He visto Lo que se acerca La pesadilla Está invadiendo El sueño Esmeralda La legión Ni el sátiro sabio Son los culpables Saladrasil El árbol del mundo Ha sucumbido A la pesadilla Y ahora Extiende su maldición Por nuestra querida Tierra ¿Y qué hacemos? Acabemos Con el señor De la pesadilla O Balsara Caerá Vale ¿Y qué? Ah, vale Eh, voy a escoger Este ¿Este? Y me da la misión Isera Habla con Lianis Pluma Luna En el templo De lunes ¿Me llevas en vuelo? Pues ya podrías Bueno, está aquí arriba No está muy lejos Creo que Tengo que ir Al puesto este De vuelo Jardín de la luna Y encontrarme Con Más misiones Por el camino Ya veréis Así que Vamos para allá Bueno, estamos justo En el templo De lune Aquí Asediado Básicamente Por un montón De demonios Y árboles corruptos Tenemos aquí Una misión De Darcy Hethro Una humana Por aquí Habla con El alcalde Hethro En Arroyo Braden Arroyo Braden Vale Aún Nos queda un cacho Por llegar Pero bueno A lo mejor venía De emisaria O algo Y se la han cargado Por el camino ¿Quién sabe? De momento Vamos a hablar Con el colega Lianis Plu Puesta Luna A ver Que nos cuenta ¿Dónde estás? ¿Amigo? Amigo ¿Dónde estás? Aquí detrás Por fin Tenemos ayuda Alabada Sea el lune De nada Hombre Para eso vengo ¿Qué me dice? Consigue las lágrimas De lune Vale El talismán Vale ¿Cómo las consigo? Son un artefacto Sagrado Vale Va a ser complicado Recoge 30 muestras Y raíces corruptas Y tú no me dices Nada guapa No Pongo bien Luego tengo Otra misión Que no me acuerdo Donde cogí Que es Que la diosa Te proteja Que es Recupera las lágrimas De lune De Valshara Y ahora tengo que pillar Las lágrimas De lune Bueno No sé si será Una mazmorra O algo Tío Puede ser que sea una mazmorra Tío A ver Cómo era Misiones 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 L Valshara Cuidado Que me cae Una cosa encima 3 de 7 capítulos Bueno De momento Vamos a centrarnos En lo que hacemos De momento Vamos a pillar Simplemente Las raíces Necesitamos 30 Es que no me quiero Meter con esta gente Tipo Que me va a dar Una paliza Bueno Estos son Nivel normal No hay problema Este árbol No me preocupa Más raíces Más raíces Más raíces Nos quedan 10 Solo Nos quedan 4 Uy cuánta gente Aquí no Me voy A otro sitio Tengo aquí Las lágrimas De lune Vale Están aquí Arriba Tío Me queda una Joder Tío Qué mala suerte Bueno Vamos a renovar esto Por si acaso No me fío Ni un pelo Tío Lágrimas de lune Están aquí Imagen de Xavi Ahora las lágrimas De lune Me pertenecen Si Malfurion Desea tanto Recuperarlas Que venga A buscarme Esta vez Esperando Pues me parece a mí Que esto tiene pinta De ser la banda De pesadilla esmeralda Puedo pasar que sí Bueno Primero vamos a entregar Las raíces Bueno Con la hermandad Bueno Pues muy bien ¿Qué me queda? ¿Me dejas esto? No sé No me gusta mucho Hombre No está mal Pues me quedo este Por la insignia Piedra Lóbrega Insignia Piedra Lóbrega Ahí está Y habla con Isera En la arboleda de escenarios Joder Ya me podríais llevar volando De facto Tengo por aquí Es verdad Pues nada De vuelta A Hablar con Isera Y dado que no podemos Recuperar las lágrimas De lune Pues No sé Que nos espera Bueno Estamos ya llegando Prácticamente Medio muerto Porque me he tirado Por la cantidad La oeste Bueno a ver Isera Que ni haciendo zoom Te consigo pillar entera Scenarios ¿A dónde vas? Malfurión La pérdida de escenarios Le impide pensar Con claridad Ve al árbol del mundo Rápido Es posible Que se dirija allí Y cometa Una imprudencia Tú y yo Seguiremos Su rastro Desde aquí Malfurión No debe caer Por supuesto que no Jamás lo permitiremos Habla con Isera Para buscar a Malfurión Sí, sí Ah, que me llevas Venga ¿Cómo puedes volar Entre los árboles? Debes chocar las alas Desde la guerra De los ancestros Ni siquiera Él Puede derrotar A Sabios Sin ayuda Debemos Encontrarlo ¿Cómo que no? Es el gran Malfurión ¿A qué me dejas? Bien Mata a 50 criaturas corruptas En reposo lunar Debo partir Abraza el poder Que te he otorgado ¿Qué poder? ¿Dónde estamos? Uh, que lejos De... ¿Dónde está? Sabios Es el señor Para servir a sabios Entrar en él Es sucumbir a la pesadilla Invoca la copia de Isera Lo que inflige daño De la naturaleza A todos los enemigos De la zona Ah, muy bien Bueno, pues hay que matar a 50 Me parece a mí que será Rápido, eh Bueno, si vamos Así solos De uno en uno Va a ser esto muy lento Uh, ya te digo Mi poder Destruirá esta patética tierra ¿Quién habla? Liaros a arboleda oscura Los consumirá a todos Calle Me apilas Vale Oh, aquí hay muchos Bien, bien Invoca a otros Por favor A ver si me puedo cagar Esos dos Mi poder Destruirá esta patética tierra Por ahí está Bien Eso, eso Tú ves invocando bichos Nada sobrevive Al poder de sabios Ya lo veremos Oh, tú no has muerto ¿Por qué? Llevaré la pesadilla A todos los valles Y montañas No lo harás Me recuerda un poco A la zona de Inicio de los Drainade Venga Me queda en nada Me queda uno, tío Mi poder Destruirá esta patética tierra Tía Es que son fortotas, ¿no? Las plantas Arboleda oscura Ha huido a una cueva cercana Búscalo y acaba con esto Vale Si me puedes seguir lanzando Meteorito Te lo agradezco Nada sobrevive Al poder de sabios Aquí está Bien ¿Dónde estás? Arboleda oscura Oye, que está pegando ya uno Está pegando un Para que no me dara tiempo A lanzarle nada Bueno Ha sido bastante rápido, ¿eh? Una humana paladín Bueno Pues nada Al menos hemos asestado Un par de golpes Que nos han Permitido Pues terminar aquí Y ahora que habrá que sanar esta zona Ah, por aquí podemos montar Genial Y tenemos que Vale Menos mal que estamos cerca Me han desaparecido todas las parras Al menos No han vuelto a aparecer Vale Ahí está, Isera Espaldares Piernas Vale Y encuentra Malfurion Y me da un tótem Vale Tenemos que subir por aquí No parece que esté muy lejos Sinceramente Andutala Andutala Malfurion Ahí está Malfurion Xavius Y será Oh Muy bonita Modificada Mira Isera La montura de Xavius Y se lleva Malfurion La cuestión es ¿Cómo no ha visto Isera Que le lanzaban ¿Dónde está mi amado? ¿Mi amado? ¡Tirande! ¿Qué haces aquí, tirande? ¡Hacía la pesadilla! Habla con citaron De sus reventos En el refugio canto Entre estelar Vale Pero antes Voy a ponerme el poder de artefacto Muy bien Bueno, tú tiras para allí Vale Pues yo Yo, joder Yo me voy a llevar Ah, bueno Tampoco está muy lejos Menos mal Bueno, gente Pues vamos a dejar el capítulo de aquí Después de haber visto Que Isera ha sido corrompida Por lo que supongo que En la pesadilla esmeralda Estará Isera ¿No? Uh, este Xavius ¿Qué le ha pasado? Está como muy gordo, ¿no? Está Cenarius también Pesadilla de dragones Un oso Un bicho feísimo Otra cosa asquerosa Un dragón de piedra Raro Bueno, pues lo dicho Vamos a dejar el capítulo de aquí Así que ya sabéis Darle like, favoritos Suscribiros Compartid el vídeo Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo De World of War Otra legión Que me ataca este bicho Lo dicho Bueno, pues eso Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo